Izquierda, 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 izquierda. Chicos de entre 9 y 14 años desfilan con estilo militar y usan chalecos antibalas. Esto ocurre en Esquel, es parte del adoctrinamiento que les imparte el capellán de la policía, Adrián Mari. Las familias y la unidad regional, dicen algunos, apoyan esta iniciativa. ¡Frente! Integrantes de la cúpula policial, consultados, aseguraron desconocer el tema y se comprometieron a realizar una investigación interna. El padre Mari comenzó a trabajar en este proyecto en enero, los padres de los chicos organizaron rifas, ferias de platos, bailes, todo para recaudar fondos y poder comprar uniformes, joggings y buzos y una gorra todo color azul. Cada sábado, unos 45 chicos de entre 9 y 14 años de la ciudad de Esquel participan de este adoctrinamiento policial dirigido por el capellán de la fuerza. Para que saquen, dijo el capellán Mari, al policía que hay en su interior. Esto cuenta con autorización de la unidad regional local de la policía de Chubut y la solidaridad, dijo de los padres de los chicos. ¡Gracias! 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 Gracias.